En el episodio de hoy vamos a hablar de una enfermedad que de no tratarse puede inclusive llegar a ser mortal. Es la pancreatitis de origen biliar. Querida audiencia, bienvenida a Cuida tu Salud, este espacio donde nos sumergimos en la vanguardia de la innovación médica. ¿Por qué se da la pancreatitis de origen biliar? ¿Se puede prevenir? ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno la tiene? Mi nombre es Diego Santos, uno de los presentadores de este espacio y nos acompaña el doctor Felipe Perdomo, quien es especialista en cirugía general de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Perdomo, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias Diego por la invitación. Esperamos resolver muchas dudas acerca de esta patología que es tan prevalente en nuestra población en la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Qué es la pancreatitis de origen biliar y cómo se diferencia de otros tipos de pancreatitis? La pancreatitis aguda es una enfermedad, una patología altamente prevalente en el mundo y más aún en nuestro medio. La pancreatitis se divide en forma gruesa en dos, pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. En el día de hoy nos compete más hablar acerca de la pancreatitis aguda. Esta pancreatitis aguda tiene dos causas grandes. La principal es la pancreatitis de origen biliar, es decir, causada por cálculos, piedras en la vesícula y en la vía biliar. Y en segundo puesto está la pancreatitis aguda asociada al alcohol. Hay quienes nos están escuchando y viendo la crónica, ¿por qué la dejamos de lado? ¿Por qué nos vamos a centrar hoy en la aguda? ¿Por qué focalizarnos hoy más en la pancreatitis biliar? Porque la causa son los cálculos biliares. Y una vez más, en estas latitudes, el riesgo de una persona de hacer cálculos durante su vida, en la población general, se puede aproximar más o menos al 10 o 15 por ciento. Eso es alto. Entonces, si la incidencia y prevalencia de colelitiasis o de cálculos en la vesícula biliar es tan alta, pues eso se relaciona para que la pancreatitis aguda biliar sea lo más frecuente. Importante tener en cuenta que esta patología tiene un alto riesgo de morbimortalidad en los pacientes, es decir, de generar complicaciones si no se trata adecuadamente en la salud de los pacientes. Y no solo eso, tiene un impacto económico también en la salud pública de todos los países. ¿Cuáles son los síntomas comunes que se presentan con la pancreatitis biliar? El signo cardinal es el dolor, el dolor abdominal. Y este dolor habitualmente se ubica en una región que se llama el epigastrio. O coloquialmente, la gente lo conoce como la boca del estómago, la parte alta del abdomen y central. Es importante que este dolor es de inicio súbito y es muy intenso, Diego. Es un dolor 10 sobre 10 que generalmente hace consultar inmediatamente al paciente de urgencias. ¿Y es permanente o ahí viene? Generalmente es permanente, es continuo. Es tan intenso y continuo que está descrito, y eso lo vemos, que algunas veces los pacientes requieren asumir algún tipo de cambios de posición buscando mejoría de este dolor. Este dolor va asociado a náuseas y vómito generalmente. Está reportado que hasta un 90% de los pacientes con pancreatitis hacen vómito y náuseas. Esos son como el pilar que hace sospechar pancreatitis. Sin extenderme, te quiero dejar una cosa clara. Esa patología es muy importante diagnosticarla tempranamente porque si hay retraso en el tratamiento, el paciente se ha visto que su evolución puede empeorar. Hablando del peor de los casos, ¿ese paciente empeora y qué es lo que le puede pasar? El 70-80% de los pacientes, Diego, cursan como una pancreatitis leve. Y la pancreatitis leve se maneja con reposo de la vía oral, manejo analgésico, algunos cambios en la dieta y una vez que el proceso mejora, se lleva al paciente a colesistectomía, que es retirar la vesícula biliar con los cálculos, porque hay que operar la vesícula en estos casos, porque si se deja la vesícula biliar con los cálculos, el riesgo de recurrencia y más episodios es alto. Y como explico yo siempre, esta vez fue una pancreatitis leve, en un futuro puede ser una severa y la severa puede llegar a tener una mortalidad, Diego, de hasta el 25-30%. Gravísimo. Gravísimo. Muy grave. Muy grave. Digamos que yo tengo ese dolor intenso, voy al médico, me diagnostican la pancreatitis, digamos que me la diagnostican, ¿cuál es el tratamiento siendo leve? Cuando se diagnostica que el comportamiento es de una pancreatitis leve, pues se hospitaliza al paciente habitualmente, pero en una habitación, en un piso común y corriente de baja complejidad, se deja inicialmente sin comer, o sea, se da reposo intestinal, se maneja, muchas veces se requieren manejo con analgésicos potentes, hipopiáceos, hidromorfona, morfina, por el dolor. Una cosa importante, líquidos endovenosos, una variable importantísima en la pancreatitis, es manejar oportunamente y rápidamente la deshidratación de los pacientes. Si tú tienes un paciente con pancreatitis leve y lo perpetúas en su deshidratación, en su estado general, no manejas adecuadamente el dolor, este paciente puede tomar un curso hacia una pancreatitis severa, con unas implicaciones muy graves. La vesícula, si se la extraen, ¿qué funcionamiento deja de tener el cuerpo o qué o cómo cambia la vida de una persona sin la vesícula? Si sacamos la vesícula biliar, habitualmente el paciente continúa con una vida básicamente normal, Diego. Se recomienda al principio, durante unas pocas semanas, tratar de limitar un poco la ingesta de comidas muy copiosas en grasas, los lácteos, porque el paciente transitoriamente puede cursar con una mala absorción y hacer algunos episodios de diarrea, pero que en lo que observamos y está descrito, tienden a ser transitorios. En la gran mayoría de la población, finalmente al sacar la vesícula, por esta indicación, la vida sigue normal, tan normal que mucha gente no recuerda esa cirugía, salvo que alguien se lo pregunte. ¿Por qué da? O sea, ¿cuáles son las causas que una persona, una persona desarrolle pancreatitis de origen biliar? La causa son los cálculos, piedras. La teoría actual de causa es que se atribuye a una obstrucción transitoria, ¿sí? del conducto pancrático por estos cálculos o por inflamación del conducto, lo cual genera un reflujo de bilis a los conductos pancráticos. Y este reflujo de bilis genera que las enzimas pancráticas, el páncreas, bueno, es otro capítulo grande, las funciones del páncreas. Dentro de sus funciones es producir unas enzimas que sirven para la digestión de los alimentos, lo que tú comes día a día. Estas enzimas habitualmente el páncreas las excreta, las saca del páncreas en forma inactiva, Diego. Pero ese reflujo de bilis que causa la obstrucción de los cálculos hace que haya una activación más rápida de estas enzimas y entonces las enzimas autodigieren el páncreas y generan una inflamación aguda. Aquí obviamente la Fundación Santa Fe de Bogotá cuentan con todas las herramientas tecnológicas, los profesionales de las más altas cualidades profesionales, personales e intelectuales para hacer un diagnóstico acertado. Pero qué pasa en esos lugares, en esas zonas remotas donde el médico no cuenta con esas herramientas y quizás no cuente con la experiencia para determinar si es una pancretitis o no. Ahí el paciente, qué es lo que tiene que hacer o qué tiene que solicitar el paciente adicional. Para confirmarlo, tenemos que tener exámenes. La milasa cérica es el estudio más disponible en cualquier sitio. La lipasa es una enzima con más sensibilidad y más especificidad y tiene un uso importantísimo en el diagnóstico de la pancretitis, pero que un laboratorio tenga a la mano, llamémoslo así, en cualquier sitio. Este estudio es muy poco probable. La milasa sí puede estar disponible, pero ojo, si estás en un hospital, como lo preguntas, de primer nivel en una zona bien básica, en un puesto de salud, tú dejas al paciente sin vía oral, sin comer, calma su dolor, que eso se puede hacer muy fácilmente, canalizando una vena, hidratando muy bien a ese paciente, colocándole los analgésicos, y si tienen un laboratorio, entonces ahí uno mira dónde está parado. No, no hay laboratorio. Ese paciente recibe de golpe un omeprazol para disminuir, ir como descartando cosas. una gastritis, el paciente mejoró transitoriamente o no, sigue con el dolor, el paciente en nuestro servicio, en nuestro modelo de seguridad social o de atención del país, debe ser remitido a un siguiente nivel, donde tenga la complejidad para manejar esta patología, que no me canso de repetirlo, potencialmente puede ser muy grave. ¿Se pueden tener hábitos de vida que ayuden a prevenir que uno desarrolle una pancreatitis de origen biliar? Los hábitos saludables son muy importantes y siempre se recomiendan, no solo en esta patología, sino realmente en todo. Pero el problema, si te das cuenta, el problema son los cálculos biliares. Y comenzamos nuestra conversación hablando de la alta prevalencia de estos cálculos. ¿En todas las edades? ¿En todos los grupos poblacionales? No. Habitualmente, tanto la colelitiasis, que son los cálculos en la vesícula biliar, como la pancreatitis, son enfermedades de más alta prevalencia entre los 50 y 60 años. No quiere decir, como todo es medicina, que no hay extremos. Ahí hemos operado pacientes con colelitiasis de 16, 17 años, inclusive los cirujanos pediatras de 12, 13, 14 años. Pero el punto aquí es este. Como es tan altamente prevalente, te decía que el riesgo puede llegar a ser del 15 al 20% que tú hagas cálculos en la vida. Eso quiere decir que está uno en un riesgo importante de hacer una pancreatitis. Ahora, mira este detalle. De 100 pacientes que tienen cálculos, solo hacen pancreatitis biliar aproximadamente el 5 o 7%. Es decir, no solo por tener cálculos, quiere decir que tu probabilidad es supremamente alta de hacer pancreatitis. Los cálculos per se son muy frecuentes. Pero es que, Diego, estamos hablando hoy de una de las complicaciones de los cálculos biliares. No solo son pancreatitis, que es delicado y es el tópico nuestro, son colesistitis aguda, que es la vesícula se inflama, se puede llenar de pus, y es una de las causas principales o de los motivos para operarla. Colesistitis crónica, o sea, inflamación a repetición de esa vesícula y te altera tu calidad de vida. Los cálculos, Diego, se pueden ir a los conductos biliares principales y requerimos la intervención de nuestros colegas gastroenterólogos para, por medio de una endoscopia especial que la llamamos CPR, sacar esos cálculos de la vida biliar. Todo esto con riesgos. Todos los procedimientos tienen riesgos que tratamos de controlar por el beneficio y la seguridad de los pacientes. Entonces, los cálculos, la colesistitis es una enfermedad benigna, altamente prevalente en nuestro medio, un poco más frecuente en mujeres, en pacientes obesos, pacientes que han tenido hijos por las hormonas sexuales femeninas. Doctor, no sé si quiera cerrar con algún mensaje a las personas que nos están viendo, las personas que están consultando este podcast, que quizás no hayamos abordado ya como mensaje de cierre. Finalmente, quiero comentar que en la Fundación Santa Fe, desde hace unos pocos años, tenemos un centro de excelencia de cuidado clínico en esta enfermedad. Es el centro de cuidado clínico de patología benigna de la vesícula biliar. Entonces, es un centro que tiene como objetivo ofrecer una atención de alta calidad, con variables controladas, tratando de que los procesos sistemáticamente sean estandarizados, con un seguimiento por parte de un grupo de enfermería muy juicioso de estos pacientes. ¿Para qué? Para buscar los mejores desenlaces de esta enfermedad. Y el mensaje final es el paciente con cálculos en la vesícula biliar diagnosticado, idealmente, no como una emergencia, debe organizar su situación personal, familiar, laboral, pero debe consultar su cirujano, recibir toda la consejería adecuada, y ojalá ir a una colesistectomía para evitar llegar a una de estas complicaciones. La de hoy, una pancreatitis, pero como te digo, son varias. Doctor Perdomo, muchísimas gracias por su tiempo y espero que lo tengamos aquí muy pronto para discutir las pancreatitis crónicas. Muy contento de haber podido participar en esta actividad. Y a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, ya son más de 130 capítulos de Cuida tu Salud. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en la cuenta de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Cuida tu Salud. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen día.